Hola que tal gente como están les traigo el top de los papuchos y waifus de Overlord Es un video ya muy solicitado por la banda y luego de muchos retrasos por fin tendremos este maravilloso top Empezando primero con los papuchos y después continuamos con las waifus de Overlord Sin más que añadir, comenzamos Nimble Ark, este caballero imperial que fue añadido después de verlo en la tercera temporada Se merece un lugar en este top debido a que soportó las tonterías del emperador Jirnip Y soportó presenciar la muerte de miles de tropas imperiales durante la masacre en Restis Teniendo una temple de acero, este guapo tiene su lugar en el top por su valentía y diseño Ainz, el jefe de Nazarick se abre paso en este top de papuchos por el simple hecho de que al verlo en su armadura completa Shelter soltó un gemido de admiración, además de que todas las locas de Nazarick incluida Albedo se mueren por él En el siguiente puesto tenemos a Mare Su cuerpo aún está en pleno desarrollo, pero el autor ha comentado que cuando crezca él será muy guapo y dejará de usar ropa femenina Así que a las chicas les tocará esperar a que Mare crezca para que sea todo un Don Juan No podía faltar de Mir la mano izquierda de Ice De Mir desborda elegancia y carisma y además es un demonio hecho y derecho y no podía faltar en el top Enela, este papu sacado del videojuego más por dede de sin lugar a dudas un papucho Capaz a orquestar planes tras bambalinas y poner en jaque al rey hechicero Lo vuelven un personaje que debería aparecer en la novela ligera sí o sí Para que le dé ese dolor de huesos a Ainz y lo ponga en completa desventaja Sí señor, nos hace falta un personaje así en Overlord El rey elfo de Ken Hogan, que por generaciones estuvo gobernando a la nación élfica Tuvo el carisma de una patata y se agradece que Ainz le haya partido su mandarina en gajos en el volumen 16 Lo pongo en el top por engreído y por ser el rey elfo de la nación élfica Y porque estaba entre comillas guapo por ser descendiente de jugadores Gazepstronov en el pasado sirvió a la corona del rey ramposa 3 y siguió sirviéndole lealmente Un día iba a ser asesinado por la escritura solar y Ainz le salvó la vida Pero después de que Ainz se volviera el rey enemigo se enfrentó en un duelo a muerte contra Ainz Y lamentablemente murió a manos de Ainz Gazepstronov sigue siendo un papucho muy querido por sus fans Ya sea porque dejó a sus dos sucesores Klim y Brain Y porque fue el único que quiso evitar la guerra a toda costa Malvis, este hombre que en su mejor momento fuera conocido como el Mil Muertes Tenía el aspecto de un torero y su vestimenta hacía referencia al traje común de un torero Perteneció al cuerpo de seguridad de los seis brazos, una división de los ocho dedos Murió después de ver de forma incrédula como sus compañeros habían sido asesinados a manos de Sebastian Lo que lo puso en esta lista fue su elegancia y su porte abrumador Azoth Ainz encabeza la lista de personajes guapos Además de ser un pendenciero mujeriego tiene el carisma para ser un gran líder Toma decisiones basadas en sus intereses personales y posee un power en suite Un traje proveniente de Yggdrasil y tiene como aliada al señor dragón de platino Sin lugar a dudas es como un Tony Stark Cuelli se hacía Quintia Apenas presentada en la cuarta temporada Quintia es el hermano mayor de Clementine Y por lo que se entiende comparte línea de sangre con alguno de los seis grandes dioses Y ojo esto no se ha confirmado pero se cree que eso es posible Aún no se ha confirmado este hecho pero tiene el carisma de un líder y sabe negociar Pudo convencer a varios aventureros del reino de Restis para mudárselo a Tocracia Slane Este joven sabe dominar bestias y su nuevo diseño en la cuarta temporada Lo vuelven un candidato especial para participar en este top de papuchos de Overlord El perrito de la princesa Renner no podía faltar en este top Alguien débil que tiene una mentalidad cerrada No cree que el mundo pueda ser peor Y cree que la princesa Renner es toda una santa Es toda una ternurita a este personaje que la verdad tuvo un desenlace vergonzoso Y actualmente come muy bien este hermoso perrito Yerenive el emperador del reino Baharut Este maniático emperador que tuvo una historia de fondo trágica Y que ahora está como reino vasallo del reino hechicero Sigue siendo un personaje carismático y elegante Además de que sigue creyendo que Ice no le va a hacer daño En cuanto descubran que estuvo involucrado con la Teocracia Slane Su mundo se va a derrumbar ante sus pies Lo puse en el top ya sea por su pasado O por el hecho de que es un gran personaje en la historia principal de Overlord Brainunglos era un guerrero formidable Enfrentó incontables peligros y desarrolló una técnica mejorada Para derrotar a sus rivales de un solo corte Cuando conoce a Shelter su mundo entero se derrumbó Y se especializó en mejorar su estilo de pelea Solo para poder cortarle una uña a Shelter y lo consiguió Pero su destreza en batalla no fue suficiente Y cuando se enfrentó a Kokyutos Usó todos sus recursos disponibles para incrementar su destreza en combate Y solo por un instante alcanzó la cima del poder humano Aunque hizo todo lo posible Al final murió por la espada de Kokyutos Era un gran personaje y en lo personal dolió su partida Aunque al ser congelado existe la posibilidad de que en un futuro no muy lejano Lo revivan para estar al servicio de Ainz o Algon Capitán de la escritura negra El líder de la escritura negra, la unidad de combate más poderosa de la teocracia Slane Sigue siendo un completo misterio Se sabe que es el descendiente de uno de los seis grandes dioses Y por lo que se ve lleva la armadura puesta de uno de ellos Es un adversario formidable y desprende elegancia y modestia Será una pieza clave durante la guerra contra el reino hechicero Y se ve bien diseñado el personaje Y por eso lo puse en el top Sin duda alguna Sebastián tiene todo el derecho a ganarse el primer puesto en la clasificación de papuchos Es alto, fuerte, todo un galán No dudó en rescatar a una mujer al borde de la muerte Convenció a Ainz de que Suare es útil en Nazarek Demostró su lealtad a Ainz incluso si tenía que matar a la mujer que salvó Después por orden de Ainz la rescató Ahora Sebastián y Suare viven en Nazarek No sabemos si felices o no Pero esperamos con ansias el desenlace de esa historia Así que sí, Sebastián es un caballero en toda regla Y se gana su merecido primer puesto en este top Vamos ahora con las 16 waifus de Overlord Que son a mi parecer las mejores de Overlord Neyabraham, personaje que a mi parecer es amado por todos los lectores de la novela ligera Y que hubiese estado mejor en la serie animada Como ya la tenemos en una película no nos queda de otra Neyabraham es conocida en las novelas ligeras por el apodo La tiradora de ojos locos, la perra de ojos locos, ojos de pistola loca, etc A los ojos de Ainz ella era alguien extraña Y le daban un poco de pánico sus ojos de pistola Ainz le tuvo cierto cariño Muchos la recordamos por la cercanía que tenía con Shizu Delta Es la waifu de muchos fans de la historia de Overlord Y la más querida por todo el fandom de Overlord Crush Lulu reconocida waifu lagartona Que se volvió una sensación Luego de que fuera representada en la segunda temporada de Overlord Y que se ganara el corazón de todos los hombres lagarto La ponemos en este top ya que algunos de mis seguidores afirman que es su waifu Y no le de tanto contexto por el hecho de que tampoco es que sea muy relevante en este top Leina Rugrus es un personaje impresionante No solo se puso a trabajar como caballera imperial Sino que buscó la forma de romper la maldición que le lanzaron Y desfiguró su rostro Actualmente el emperador Yernip cree que ella es una traidora Pero aún así es un buen personaje y a ojos de algunos es alguien muy bonita Por eso es que la puse en este top La perra de Nazarick, digo la princesa Renner Es uno de los personajes más abominables que existen en Overlord Pero su belleza inigualable en el reino de Restis la convirtieron en la princesa dorada Y cuando encontró refugio en Nazarick Optó por vender a su país a cambio de un lugar en Nazarick Y quedarse con su perrito Digo con el amor de su vida, Klim No le doy tanto contexto porque para algunos fue la waifu del momento Y actualmente es un personaje que dasco Fifth Ella es hermosa, preciosa y su diseño que vimos relucir en la cuarta temporada Hicieron que valiera la pena verse a esta sirvienta homúnculo Nos referimos a Fifth o Quinta Ella no había aparecido en las otras temporadas de Overlord Y justo cuando salió la cuarta temporada Sovil liberó su afiche de personaje Y la verdad es que se ve fenomenal Me pareció muy divertido que la hayan calcado en la cuarta temporada Tal cual viene en la novela ligera Trepando un muro para seguir al huesos a donde quiera que él vaya Y también la vimos llorando Entonces fue muy divertido ver a este personaje en la cuarta temporada Anti-Lenager and Fush Mejor conocida como Muerte Segura o Seshizetsumei Como se le conocía anteriormente Tiene toda la pinta de ser una waifu Ya sea por ser mitad humano y mitad elfo Posee dos líneas de sangre de jugadores Un cabello con dos tonos Negro y blanco Y heterocromía en los ojos La vuelven toda una belleza Y además está sobreexplotada en el videojuego Mass for the Dead Donde le han sacado un montón de skins muy reveladores Y que la vuelven en cierta forma antojable En el volumen 16 le dio combate a Mare Y estamos a la espera de que reciba su merecido deliciosa manos de Mare Digo quiero decir que Ainz le dé su respectivo castigo Y que la veamos sufrir o que la veamos vivir en azar Y que eso ya va a depender enteramente del autor Kugane Maruyama Continuando ahora con las waifus de Overlord Tenemos a Lakius del grupo de aventureros Rosa Azul Su belleza y encanto la ponen en este top Ya sea porque es una hábil espadachín Además de que su belleza pone de nervios a Klim Además en el videojuego Mass for the Dead Le han sacado varios atendos provocativos Entre ellos uno en traje de conejita Que la hacen ver genial Seguimos ahora con la waifu De todos los que se vieron la primera temporada de Overlord Nos referimos ni más ni menos que a la hermosa Clementine Su atuendo revelado Refiere que tiene una personalidad muy retorcida Le gusta jugar con sus víctimas tal como lo hace una gatita jugando con su lagartija Clementine ha recibido varios fanarts hechos por el propio Sobin Y en uno de tantos la vemos disfrazada de gatita Eso según se entiende fue por petición de Kugane Maruyama Además en el videojuego Mass for the Dead Ha recibido varios atendos reveladores Y su participación más reciente fue en el videojuego Escape de Nazarick Interpretando el papel protagónico en esa historia en la que tiene que escaparse de Nazarick Antes de que sea revivida y regresada de nuevo una y otra vez Por lo tanto estamos convencidos de que Clementine es todo un fenómeno Y reconocida por todo su club de fans de Overlord Incluso por el propio Kugane Maruyama Siguiendo con este hermoso tobe empezamos con las chicas más queridas por los fans de Overlord Lopus Regina Beta es muy querida por varias razones Primero por su aspecto físico curvilíneo Además de que tiene muy buena pechonalidad y es pelirroja Y tiene la piel bronceada Es muy alegre y esconde su sadismo Ya cuando está sola saca a relucir esa sonrisa maquiavélica Por otro lado es muy juguetona y le gusta asustar a las personas Especialmente a Henry y compañía Es desafiante y se iba a convertir en la compañera de Ainz En su travesía como el guerrero Momon Pero de último segundo se decantó por Narveral Por lo demás Lopus Regina Beta es una excelente sirvienta de batalla Y en el videojuego Mass for the Dead También le hicieron un hermoso traje de baño sexy Que le queda muy bien La líder de los cuatro armamentos de Skama es Skama Helveroth Ella aparece en este top ya que es muy lineal Define cuáles son sus objetivos y decide luchar hasta el final No abandona a sus compañeros y sigue adelante En la adaptación animada se ve muy linda con su armadura completa Y se ve muy sexy sin el casco El cabello blanco que ella tiene se lo pintó de color blanco Ya que tenía pensado teñírselo de color negro Porque ella también es rubia como todas las de este top Pero al final decidió pintarse el cabello de color blanco Porque Narveral que era la compañera de Momon Traía el cabello negro a Sabachi Por esa razón decidió pintárselo de blanco Y aún así le quedó muy bien el diseño en su ofiche de personaje Y la pudimos ver tanto en el volumen 14 dibujada Como en la cuarta temporada de Overlord Remedios custodio Digo remedios custodio Muy a mi pesar y aunque el personaje no le cae bien a nadie Y por la forma en la que trató a Ainz y a Neyabaraja Es muy querida por sus proporciones curvilíneas Su cabello castaño café y su porte elegante La ponen en el top de las más ricotas En cuanto a personalidad es un personaje muy triste y deprimente Y la que más sufrió Y cuando salga la película entenderán a qué es a lo que me refiero En resumen está bellísima Pero su personalidad a todos incomoda La reina Calcabezares también tiene su lado coqueto y provocador Es muy linda pero hace trampa Pues usa su magia para conservar su apariencia linda Tiene muy buena apariencia Y sus rasgos físicos la volvieron un personaje muy hermoso y lindo Igual la pongo en el top porque me cae mejor que la princesa Rennery Por encima de Remedios custodio Antes de continuar sé un buen parcero Y suscríbete al canal para que siga subiendo videos al canal Ahora sí vamos con las más ricotas y queridas por los fans de Overlord Seguimos ahora con la compañera de Momon Nave Sirventa de batalla Narver Algama En combate es muy fuerte y fue capaz de derrotar a Kajit y su dragón esqueleto Es muy seria y tiene un temperamento fuerte No soporta que otras personas se le acerquen con confianza a Ainz A pesar de todo es muy hermosa y también tiene su traje de baño en Mass for the Dead Se lleva muy bien con las demás Pleiades Y en la historia principal participa en la alianza de Albedo para tener a su favor a Ainz Y le cuenta todas las cosas que hace Ainz mientras está acompañándolo en su travesía como el guerrero Momon Narveral es muy querida por la comunidad de fans de Overlord Especialmente por sus facciones y por su manera sundere de ser frente a los demás La hacen una waifu indescriptiblemente bella y muchos la quieren por encima de las demás Pleiades Ahora si vamos a arrancar con las tres más importantes de Overlord Empezamos con Lillinet Pianist Sin lugar a dudas Lillinet se robó la serie opacando a Skam a Helveroth No se nos olvide el momento en el que estaba babeando por el hijo menor del conde Nauru Todo porque ella había pedido la espada que el conde Nauru había ofrecido Haciendo evidente una de las escenas más incómodas y divertidas de la cuarta temporada de Overlord Skam no tenía conocimiento de los fetiches que Lillinet ocultaba Convirtiéndose en una shotacona muy sexy llamada por sus encantos y por lo antojable que estaba diseñada Nunca nos imaginamos que Lillinet rompería el internet en su momento Pues toda la Rule 34 se llenó de un montón de imágenes de ella haciendo de todo y para colmo de remates El propio sitio web Overlord Anime publicó un dibujo de Lillinet sentada en el piso haciendo una pose muy suculenta y sexy Por esta razón la pose en este top y debido a que se robó la pantalla en la cuarta temporada de Overlord Shelter Blood Fallen Es bien sabido por todos que Shelter es un vampiro verdadero y que debajo de esa apariencia linda esconde un aspecto aterrador Pero a Ron Shino le había pedido a sus diseñadores que le pusieran cuerpo de Loli Pero en su lugar le pusieron cuerpo de adolescente y eso terminó por arruinarle la diversión A pesar de eso la dejó bien equipada y cuando los NPCs cobraron vida Shelter se enamoró de Ainz pero guarda distancia con Albedo esperando su oportunidad al lado de Ainz Shelter tiene muchos diseños y ropa guardada en el armario y gran parte de ellos se ven en el videojuego Mass for the Dead Muchos de sus trajes son muy reveladores y en los sitios de Boru tiene varios fanarts muy bien hechos Su personalidad es muy sádica, suele hacerle de todo a sus nuevas vampiro en la cámara de poser Y algunas aseguran que suele desquitarse con ellas cuando las cosas no salen como ella espera Por lo demás su destino es ocupar el segundo lugar en el top de waifus de Overlord Ya para cerrar el top sin lugar a dudas Albedo se lleva al top de las waifus más amadas de Overlord Ya sea por su diseño encantador y su sexy figura la vuelven la envidia de todas las demás chicas de Overlord Albedo siempre está a la defensiva con todos los guardianes de piso y no teme reproches en su contra Es astuta inteligente y la supervisora de los guardianes de piso Se encarga de supervisar las defensas internas de Nazarick Aunque por dentro le hayan cambiado las configuraciones Albedo sigue siendo muy provocativa Y conforme avanza la historia se va deformando su personalidad y ahora es más cruel y sádica y despiadada con los demás Mientras que con Ice es toda sonrisas, aún lo sigue queriendo Tiene varios atuendos sexys y es la número uno en figuras de resina Y en el videojuego más por The Dead tiene muchos atuendos reveladores que la vuelven la waifu número uno de todo el mundo Y sería el personaje más querido por todos los fans de la comunidad de Overlord Por el tema de que sus proporciones están bastante antojables Ya sea por el cabello negro a sabache, las alas negras o los cuernos de sucubo que tiene O las proporciones curvilines que ella posee la vuelven un personaje sumamente querido Y amado por toda la comunidad de fans de Overlord Y bueno gente hasta aquí con el top de waifus hijos bandos de Overlord Yo sé que a lo mejor este video está un poco precipitado y que habría diferentes maneras de presentar a los personajes Pero el tema también es que no tengo mucho tiempo Entonces así como terminé el video pues así lo saqué, así lo preparé Espero que les haya gustado Si no igual cometen en la caja de comentarios cuál es su waifu más favorita de Overlord O si usted es chica igual cometen cuál es su waifu o cuál es su husbando favorito de Overlord Sin más que añadir se despide su compa Don Lucius y nos vemos en unos días con otro bonito video para el canal Hasta la próxima gente, chao papus